muy buenos días amigos bienvenidos a un vídeo más andamos aquí en la ciudad de guatemala estamos acá en la capital acabamos de llegar el día de ayer en la noche pero vean así amaneció la mañana el día de hoy con mucho tráfico mucha gente todo mundo ya está yendo a trabajar para que tengan una idea de cómo aquí el tráfico es bien intenso y vean qué bonito se mira la verdad si ustedes pensaban de que aquí no había tráfico si hay bastante hay bastante tráfico aquí yo creo que igual que que allá en los ángeles o más porque vean aquí las motos y los carros pues todos abundan son las 7 de la mañana ahorita es cuando el todo mundo va para el trabajo no les voy a poder estar hablando mucho porque hay demasiado ruido por el tráfico vean cuánta cuánto tránsito hay en todo el camino hay demasiado y aquí la gente pita por nada sólo quiere ir pitando para que todo el mundo se apura pero no se puede porque hay muchos carros pero estos bonitos edificios que hay aquí no le piden nada a la ciudad de los ángeles vean estos edificios bien bonitos y vamos a llegar ya la a la torre a la torre de la reforma aquí tenemos que andar bien agarrados porque uyyy calen otro tráfico es más grave allá como estaba allá como miraba ya había bastante es más grande pueden sonar más aparte sonar más e y ¿Qué pasa? ¿Qué marcha de carros son esas? Una gente de carros Supuestamente aquí hay frío Pero la verdad aquí está fresco ahorita No hay Ni frío ni calor Está bien fresco Vean cómo está todo el tráfico parado Bueno, ahora sí, por fin Ya el tráfico ya está más ligero Porque ya agarró Y hay diferentes salidas Lo que pasa es que aquí manejar Aquí en la capital es como Un poco peligroso Porque cuando uno siente Supuestamente es una vía Y cuando sentimos ya vienen De frente a los carros Nada más hay que Tenemos que tener precaución Y fijarnos bien ¿Qué pasa? Es un pequeño recorrido por aquí De la ciudad de capital Vamos en la 7 avenida 29 calles Llegamos a la esquina Donde está el McDonald's Es como eso Esto es como eso Allá va el transmetro Ese transmetro no para en todas partes Tiene su parada especial Por eso dicen que ese transmetro Si te subes ahí es más seguro No es como los otros camionetas Que ahí se suben a robar Dice La verdad nosotros nunca hemos mirado nada Pero De seguro hay de todo Pero pues la verdad Gracias a Dios Nosotros no hemos mirado nada Cuando hemos venido Pues siempre ha estado tranquilo No No dicen nada Si alcanzan A ver Ya estamos en la 6 avenida Donde está el semáforo 5 L P Quis P Quis Gui 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 hay un sabo y ve Big Mac 5 pechales mira Big Mac vale 5 pechales al comprar tu menu Big Mac Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!